Feliz de estar aquí. Y vamos a hablar de los beneficios de consumir fibra, porque no todo mundo consume fibra. Cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios? La fibra es un carbohidrato que no digerimos como las vacas, pero tiene muchos beneficios, porque hay dos. La fibra es soluble, que se hace como un gel, es soluble en agua, y este gel en nuestro intestino hace que no se disparen los niveles de glucosa y de colesterol, lo cual encapsula el alimento y es muy importante porque ayuda a la gente con diabetes, con problemas cardiovasculares. ¿Y por qué? Porque no deja que se dispare la grasa en nuestra sangre y la glucosa. ¿Dónde está? Principalmente frijoles, avena y frutas y verduras. Por ejemplo, ¿cómo nos ayuda al cuerpo directamente? Al comer un alimento, por ejemplo, avena, lo que va a hacer es que tus niveles de azúcar no se disparen en tu sangre y se mantengan constantes durante todo el día. ¿Tú recomendarías una avena diaria, un platito? Un platito de avena con canela, que también ayuda a la glucosa, almendras. Y luego tenemos la fibra insoluble, que esa no se digiere, pero ayuda a la digestión, a formar el bolo, a que nuestro intestino camine. Es como una escobita que va limpiando las impurezas del color, evitando divertículos, cáncer de colon, estreñimiento. Y es muy importante porque nos ayuda ir al baño y evacuar en forma regular. ¿Esa cuál es? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Muy importante. Todas las frutas y verduras con cáscara principalmente. Los cereales integrales del trigo, por ejemplo, pan con fibra, cereal, arroz con fibra, pasta integral. Y también chícharo, frijol, por eso el frijol es tan sano, tiene mucha fibra, de las dos, tanto soluble como insoluble. ¿Semillas? Entonces, las semillas tienen fibra, pero más lo integral. O sea, todo lo que tenga con pan, barritas integrales, cereales integrales. Bien. Ahora, si nos cae el pesado, el gluten, si cae el pesado de la fibra. El trigo, por ejemplo. El trigo, por ejemplo. O sea, si nos cae el pesado, ¿qué tipo? Buena pregunta, pero vamos a combinar. ¿En qué? Pues, plan B. Comer, por ejemplo, la avena tiene muy poquito gluten. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a tomar avena, chía, que tiene fibra. Es lo que tú pones en el agua. Exacto. Exacto, frutas y verduras que tienen fibra. Y combinar, campechanela, nuestros hijos poco a poco, a nuestra familia, meter la mitad de pasta blanca con la mitad de pasta integral para que se vayan acostumbrando. Pues, vamos a hablar de tips. ¿Qué haríamos para aumentar nuestro consumo de fibra? ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a prevenir muchas enfermedades. Sí. Colesterol, triglicéridos, glucosa, divertículos, cáncer de colon. Va a limpiar nuestro intestino. Entonces, vamos a meter todos los días frutas y verduras enteras, con cáscara. ¿Sí? Nada de jugos colados. Segundo, vamos a meter que un pan tenga doble fibra. Que tenga semillas, que tenga linaza, que eviten los panes blancos, almidonados. ¿Sí? Vamos a buscar cereales integrales. Si a nuestros hijos no nos gustan, métanle la mitad de cereales con azúcar y la mitad que tengan fibra. Para que empiecen poco a poco a mezclarlos. ¿Arroz en lugar de blanco integral? Arroz integral, arroz salvaje, quinoa, amaranto, nueces tienen fibra y diario frijol. ¿Qué cosa con el agua? Ay, perdón, me decía algo del frijol. El frijol tiene mucha fibra, entonces hay que meterlo a vos. En todas sus modalidades. En todas sus modalidades. Bien. ¿Y el agua? Porque, bueno, cuando se consume mucha fibra, se necesita agua, ¿es cierto? Sí, porque, ¿qué pasa? Se puede hacer como cemento. De repente, de un día a otro meter tanta fibra, podemos tener distensión. Entonces, empiecen a consumir gradualmente, poco a poco, a meter fibra en su dieta, acompañado de sus ocho vasos de agua todos los días. Muy bien. Bueno, pues, rápidamente fue, pero, este... Ahora vamos a sacar los frijolitos. Es que siempre nos dan frijolitos, ¿verdad? No, Pepillo, trae los que se ponen a cocinar, te lo juro.